Te cuento que en Acerrí afirman que pese a un diagnóstico positivo por caso de dengue, ni las áreas de salud, ni los SEBAIS, ni los centros médicos de la Caja están tomando medidas al respecto. ¿A qué se refieren específicamente? Bueno, nuestro periodista Alfonso Hernández Castro investigó el tema y nos informa. Adelante, Alfonso, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en Directo. Una familia en Acerrí afirma que pese a tener en su núcleo un diagnóstico positivo de dengue y dos personas más en condición incluso de cama desde hace varios días con síntomas muy similares a la enfermedad de carácter viral, en las instalaciones de la clínica y el área de salud, precisamente de la Marcial Fallas y en Acerrí, les han negado atención o les han dicho que lo que presentan no es precisamente dengue. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones? Y por otro lado, ¿qué responden las autoridades de las autoridades de carácter sanitario? Vamos a ver la siguiente nota donde le cuento todo el detalle a continuación. La familia de Paola Vargas en el barrio Santa Lucía, en Acerrí, confirma sentir molestia con las autoridades del área de salud de su cantón y también con la clínica Marcial Fallas, porque en apariencia desde la semana anterior tienen sospechas de padecimientos de dengue. Justamente, Paola fue la que empezó a desarrollar síntomas como fuertes dolores de cuerpo, cuadros febriles, malestar general, brotes, entre otros. Una primera visita a un centro de salud le indicó descartar el padecimiento de la enfermedad viral. Posteriormente, los mismos síntomas llegaron hasta su esposo e hijo y aunque hicieron una visita el fin de semana anterior a la clínica Marcial Fallas, tampoco ahí el trato fue el más efectivo y deseable. Resulta que el día sábado, en la noche, empezó mi esposo y mi hijo con los mismos síntomas que yo tengo y yo me sentía igual de mal, decidí mejor levantarlos y decirles que no fuéramos a la clínica Marcial Fallas para que nos vieran porque eran mis mismos síntomas, ya yo más o menos sabía que lo que yo tenía era dengue. Resulta que llegamos allá a la una y media de la mañana del domingo, ¿verdad? Y a mi hijo lo que le diagnosticaron fue una infección de oídos, ni siquiera se tomaron el tiempo de decir qué síntomas tenía, ni siquiera nos tomaron signos, nada, mi esposo igual. Alrededor de las 7 y 39 de la mañana enviamos el correspondiente correo a las autoridades de salud y la caja costarricense de seguro social sobre si se tenía conocimiento de este brote manifestado por los vecinos de Barrio Santa Lucía, así como las acciones inmediatas, entre ellas programas de fumigación en las comunidades. La respuesta que obtuvimos del área de salud es que no hay brote en el Barrio Santa Lucía, pero sí en una localidad de la ciudadela Azaine, donde hay seis casos activos. Actualmente en Acerrí se hizo el aviso para Ciudadela Azaine, en Salitrillos. En este lugar se reportan ocho casos desde la semana epidemiológica 21 a la 24. En este momento en el área de salud Acerrí tenemos siete casos activos de dengue, de los cuales seis corresponden a esta ciudadela. Se realizan visitas para buscar zonas de riesgo alrededor, propensos a generar criaderos de mosquitos como zonas verdes, lotes vacíos, casas abandonadas, entre otras, y buscar a los responsables para su debida limpieza. Además se brinda educación a la población sobre la eliminación de criaderos y se conversa con líderes comunales para difundir material educativo vía WhatsApp. La gran pregunta que eventualmente salta acá es, si puede darse la respuesta de las autoridades de manera lenta, ¿cómo puede la persona sobrellevar la enfermedad? El riesgo es alto, la recomendación es si el estado general es malo, si hay afectación, cansancio, agotamiento, picos de fiebre muy elevados y ya se consultó, pues volver a reconsultar para eventualmente hacer una valoración de una probable complicación. Las autoridades de salud informaron que para la semana 21 a la 24 del presente año hay registrados 8.851 casos de dengue, según la Dirección de Vigilancia de la Salud. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias...